Es una bella cosa, ¿porque habrá que estar algo un poco estricto cuando termina de regula o no? Es un sitio exclusivo y muy bonito. Bueno, voy a hablar de María Corina Machado. De lo que ha pasado. Ya lo voy a decir. Es lo que pasó. Sí. 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 Bueno, la verdad que está bien. Así como muchas cosas en Italia y en todas partes del mundo. En todas partes del mundo que usted vaya hay cosas exclusivas y muy bonitas. La verdad. Y con relación a lo que quería hablar de Corina Machado. Lo he dicho no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. No va a ser presidente de Venezuela ni ahora ni nunca. Por muchas razones. Cuando sigues haciendo las cosas de la misma manera, vas a tener los mismos resultados. La oposición, a día de hoy, yo me imagino que los venezolanos ya saben que han hecho la oposición. Juan Guaidó y toda esta gente. Y para qué contar. No me entre en detalle. Que han robado también y han pedido toda clase de sanciones para Venezuela. Esas sanciones no le van a hacer ni mella a esta gente. A las ratas del gobierno. A la dictadura de Nicolás Maduro. Y esta ideología del siglo XXI no le va a hacer ni mella. Porque esa gente tiene mucho dinero por todas partes del mundo. Incluyendo en el Vaticano. En el banco del Vaticano. 25 mil millones por aquí. 5 mil millones por allá. 3 mil millones por aquí. 4 mil millones por allá. En todas partes. Eso es en todas partes. Y comprado el parlamento de aquí y de allá y de todas partes. Presidente. Así que. La. María Corina Machada. No va a hacer nada. Entre otras cosas. Para no entrar en detalle. José Brito se va a lanzar como presidente. Javier Bertuche se va a lanzar como presidente. No sé si Henry Falcón se va a lanzar como presidente. Y así una gran cantidad. Que se va a lanzar para presidente. Eso se llama. Para presidente de Venezuela. Eso se llama. Si algunos han leído el libro de Nicolás Maquiavelo. ¿No? El príncipe. Divide y vencerá. La gente de Nicolás Maduro y de esta ideología del siglo XXI. Ellos están unidos. Aunque entre ellos mismos se muerden porque son caimanes del mismo charco. Pero ellos en esa razón y en ese sentido están unidos para mantenerse en el poder. Y lo han dicho. Y lo han dicho. Ellos están unidos. Así que ellos pueden lograr lo que sea. Sacaron a este hombre de allá. Al que estaba preso. Bueno. Y así. Ya se han sacado a los sobrinos. A los primos. A los familiares. A gente que se involucraba en tantas cosas. Y ellos siguen siendo los buenos. Las víctimas. Pasan a ser victimarios. El mundo al revés en Venezuela. Pero lo cierto del caso es que para el 2024 ya se sabe que hay un solo ganador. Así que si el pueblo quiere seguir ciego. Ignorante. Retrógado. O quiere seguir el mismo juego. Igual que está haciendo la oposición. Pues lo mismo resultado va a haber en Venezuela. Por eso es que yo hablo del 2028. Y sé por qué hablo del 2028. No hablo por hablar y no digo las cosas por decirlas. Yo soy visionario en ese sentido. En mucho sentido. Pero bueno. En la vida pasan cosas. Y cosas nos pasan en la vida. Así que hay que esperar el 2028. Cuatro años nada más. De aquí a allá pueden pasar muchas cosas. Y otra cosa. Si merece la pena. Y hay que seguir evaluando. Porque hay muchas cosas en el mundo. Por ahí se está ya perfilando una tercera guerra mundial. Ahí creo que son 90 mil soldados. La OTAN tiene 90 mil soldados por ahí. Que van a hacer pruebas. Para una tercera guerra mundial. Usted imagínese eso. Hay cosas que la gente desconoce completamente. Y que la élite sí conoce. Lo cierto del caso. Que el mundo. Europa. Rusia. Estados Unidos. Necesita el poder energético. Se lo digo yo que estoy recorriendo Europa. Necesitan el poder energético. Que Venezuela tiene. Y que les puede dar. Y les puede brindar. Con el petróleo. Y el gas. En Venezuela se puede sacar gas líquido para toda Europa. Para Estados Unidos. Y para todos estos países que necesitan poder energético. Que son países fríos. Sobre todo en esta temporada. Necesita bastante poder energético. Así que hay una situación que puede mantener. Por mucho tiempo en el poder esta gente. Pero la oposición. Sigue actuando de la misma forma. Y de la misma manera. Y van a tener los mismos resultados. Llegado el momento. Llegado el tiempo. Mira yo sabré que voy a hacer. Y si lo hago. Y si lo hago. Así que para el 2028. Vamos a ver que pasa para el 2024. Yo sé que va a pasar. Y no soy brujo. Para todos ustedes su amigo. El presidente. Desde Italia. Ferrara. Una de las ciudades. Hermosa que tiene Italia. Entre tantas cosas.